¡Segundo empate consecutivo de la Viles Estadion en los campos de la Braña Sur! Magadán, Willy y Radames para intentar defender el líder a toda la categoría que tras este empate el Aviles Estadion perdía ante el Llaranes y ocupa la segunda plaza después de la victoria del equipo avilesino también ante el Hispano. Ahí saltaba el Racing de la Guía, un partido que comenzaba de día y que iba a terminar de noche a las 8 de la tarde, los dos capitanes saludándose con el trío arbitral y daba comienzo el partido. Una primera parte, un partido que tuvo bastantes pocas ocasiones de gol y mucho mediocampo, muchas interrupciones y mucha pérdida de tiempo, sobre todo por parte de Racing de la Guía. La primera ocasión iba a ser este lanzamiento de falta de Radam en el minuto 20 que se iba cerca del poste derecho de la portería de Viti. En el 22 iba a llegar el gol del Estadion, cede atrás Willy para Sergio, Sergio encuentra perfectamente a Magadán y vean qué pedazo de sombrero hace el defensa, se da media vuelta, golpea con la zurda y hace un auténtico golazo adelantando a la Viles Estadion el tanque Magadán, que conseguía así abrir la lata en el minuto 22 cuando ya caía la noche en tierras gijonesas. Era felicitado Magadán por sus compañeros y vamos a ver la repetición, que bien ve Sergio el desmarque del tanque Magadán, la controla con el pecho, hace el sombrero con la derecha, se da media vuelta y con la zurda, pegando en la espalda del defensa, bate a Viti haciendo el primer tanto del partido. El Estadion empezó a intentar sentenciar el partido después de este gol de Magadán y va a tener otra buena ocasión tras este servicio de Magadán para Radamés que se entretiene y finalmente los defensas del Racing de la Guía despejan el peligro. Nuevamente atacaba el Estadion y Michu iba a robarle la cartera al lateral derecho, cede a Radamés y el balón se va rozando el poste izquierdo de la portería del Racing de la Guía. El único acercamiento del Racing de la Guía en la primera parte fue este lanzamiento de Bruno desde fuera del área que se fue demasiado alto en el minuto 37. Así se llegaba al descanso con 0-1 para el Aviles Estadion con ese gol de Magadán y arrancaba la segunda parte que iba a empezar con una jugada bastante curiosa y peligrosa para la portería del Aviles Estadion. Vean cómo Carlos coge el balón, cree que es falta, la deja sobre el césped, la vuelve a coger porque el delantero se da cuenta y el colegiado señala libre indirecto desde el área pequeña favorable al Racing de la Guía. Va a ser Marcos el que golpee y la maraña de defensas del Aviles Estadion despeja en el peligro en el minuto 50. En el 52 iba a llegar una de las más claras del estadio, en esta cabalgada de Radamés que gana por velocidad a la defensa del Racing de la Guía, se detiene, da el pase a Magadán y con todo a favor la tira afuera en una ocasión clarísima que podía haber sentenciado el partido. En el minuto 63 va a llegar la jugada desgraciada del partido. Vean qué terrorífica entrada, alevosa totalmente, de Richie sobre Michu y solo le saca Cartulina María. Y hace una semana, el Aviles Estadion se quedaba con 10 y como por expulsión de Ramón, insisto, no es expulsión, que venga Dios y lo vea. Michu se quedó algunos instantes sobre el terreno de juego, atendido por Curto, el fisio y finalmente tuvo que ser evacuado en Camilla y también luego al hospital de Caboñes, donde estuvo hasta las 2 de la mañana, donde le han dado el alta y tiene la rodilla inflamada y sabremos el alcance de la acción esta semana. Vean repetida la tremenda entrada agresiva de Richie, que se saldó con amarilla. Y en el 79 va a llegar el gol. Atentos a la jugada, la ponemos en terapos y le falta sobre Juan Bal. El balón le cae a un jugador del Racing de la guía y busca a Marcos, que gana la espalda a la defensa avilesina y bate a Carlos. En el 79 empataba el Racing de la guía el partido. Desajuste defensivo de los avilesinos, pero vean cómo arranca la jugada. Posible falta. Las imágenes demuestran que hay contacto sobre Juan Bal, no la señala el colegiado. Y en la continuación, pues Marcos se queda solo ante Carlos y bate al portero avilesino y consigue el empate. O no quedaban 11 minutos más, lo que añadiese el colegiado. El avilesino intentó, pero no pudo llevarse la victoria de Gijón. En el minuto 94, este saque de falta de errada. Iba a ser rematado por David, Alejandro, y un defensa evita lo que hubiese sido el gol de la victoria. Así se llegaba al final del partido, en los campos del Baleña Sur. Segundo empate, único equipo invicto del grupo de la plena regional del Aviles Stadium. Y la próxima cita, el próximo sábado, a las 5 de la tarde, en Santo Domingo, el partido del Morbo ante el Aviles B. ¡Partido!